Hola amigos de YouTube, hoy traigo un vídeo a pedido de un amigo del canal de cómo criar corbatitas en cautiverio. Creo que este método es la base de cómo criar aves silvestres en cautiverio. Bueno, vamos con el vídeo. Bueno, lo primero que debemos hacer es conseguir una hembra que tenga aproximadamente un año en jaula, para que ya se encuentre acostumbrada y nuestro proyecto sea exitoso. En este periodo comprende desde finales del mes de abril hasta finales del mes de mayo, los cuales son usados para reponerse del periodo de muda de su plumaje. Para aquellos criadores que disponen de espacios suficientes, le aconsejamos colocar a sus corbatitas en voladeras, a fin de que realicen ejercicio, tonifiquen sus músculos y gasten en exceso las calorías. Primeramente, colocaremos al macho por un lado y la hembra por otro, para que puedan verse y lograr nuestro objetivo, ya que si no se ven, seguramente los juntamos y habrá pelea por territorio. La base de la alimentación será el alpiste, colocado en un recipiente. Igualmente, le suministraremos dos veces a la semana una mezcla de semillas formadas aparte, iguales, de colza, linaza, semillas de lechuga y una medida de pasta de huevo, de lo usado para los canarios. También le daremos rodajas de pepino, para el calcio, le daremos cáscara de huevo bien molida o clara de huevo hervida. Un mes antes de juntarlos, debemos de parasitarlos con una gota de ibomec en el cuello a los dos. En la parte superior, se aconseja usar una jaula para cría de canarios, con una rejilla de por medio y una rejilla en el piso, que es fundamental. Pondremos al macho de un lado y la hembra de otro lado. O colocar a la hembra dentro de la jaula grande y luego al macho en una jaula más chica durante 15 o 20 días para que se vayan conociendo. Se dice que en este último, que el último método es el más efectivo. Existen hembras que aunque entran en celo, no toleran la presencia de los machos dentro de la jaula, al introducirlo en esta. La hembra entra en una encarnizada lucha con él, por lo que es necesario retirar al macho lo antes posible, ya que la agresividad de la hembra es total. Un descuido en este aspecto puede acarrear unos momentos desagradables, ya que pueden lesionarse gravemente. En lo referente al tipo de nido a usar, será aquel que se acerque a las siguientes medidas. 8 centímetros de diámetro y 4 centímetros de profundidad, forrado con bolsa de alpillera. Igualmente le colocaremos unos pedacitos de alpillera para que la hembra vaya haciendo el nido. La limpieza en la jaula es fundamental todos los días para evitar enfermedades. La jaula debe estar a más de un metro de altura. Es muy importante el suministro de tenebrio, ya que tienen muchas proteínas. Entre los meses de noviembre y diciembre, la hembra estará por entrar en celo y aceptar al macho. Para no correr el riesgo de que los huevos no estén fecundados, como en el caso de los canarios, deberemos cortarle las plumitas que están alrededor de la cloaca a los dos. Abajo del video le dejo el link para ver el procedimiento a seguir. Una vez puesto el segundo huevo, la hembra permanecerá echada por 13 días y solo saldrá para comer y bañarse ocasionalmente, en especial después del día 10 de incubación, para luego dirigirse al nido y darle humedad a los huevos, para facilitar de esta manera la eclosión de los mismos. Si notamos que existe poca humedad en el ambiente, podemos rociar el nido y humedecerlo. Siempre esperamos que la hembra se encuentre fuera del nido para evitar accidentes al salir rápidamente durante el rociamiento del agua. Es importante que de noche, antes de apagar la luz, la hembra esté en el nido, para evitar que quede fuera y perder la nidada. La incubación dura de 12 a 13 días. Luego empezaron a salir los pichones. Podremos darle a los pichones un bizcocho a base de huevo, el mismo que se le dan a los canarios. Desde el día del nacimiento de las crías, o un día antes, colocaremos en el agua un antibiótico llamado Enxofloxacina, o Baitril. Es una dosis de 0,2 centímetros cúbicos por cada 50 centímetros cúbicos de agua y la mantendremos hasta llegado el día 9. La función de dicha medicina es combatir la enterocolitis que se presenta en estos primeros días, la cual es la responsable de más del 90% de las muertes durante los primeros 10 días. Este producto también protege a los pichones contra la salmonellosis, ya que el germen causante de la misma es sensible a estos antibióticos. Nacidos los pichones, seremos muy cautelosos cada vez que entremos al criadero a atender a la jaula de ellos, evitando de esta forma que la madre se pueda asustar y realizar salidas bruscas del nido, provocando accidentes de caída de los pichones del nido. Para eso deberemos previamente haberle cortado las uñas a la hembra. Tenemos que recordar que dos o tres veces al día y antes de retirarnos a dormir deberemos inspeccionar el piso de la jaula para asegurar que ningún pichón se haya caído del nido, ya que en pocas horas el hambre y la hipotermia le causarán la muerte. Hemos observado que generalmente el macho no se preocupa por la cría de sus hijos sino después de ocho a diez días de haber nacido, que es cuando comienzas a darle de comer, aunque por lo general estas aves son excelentes criadoras y cuidan con espero a sus hijos. Debemos decir que hemos observado un macho que le quitaba las plumas de la cabeza a los pichones para armar otro nido, por lo que fue necesario separarlo después del nacimiento de las crías. No tuvimos ningún problema ya que la madre se encargó sola de la cría de los pichones. Eso sí, tuvimos la precaución de dejar al macho en la jaula aparte adosado a la jaula donde se encontraba la madre con las crías. Es característico de estas aves salirse del nido tempranamente, por lo que a los doce o trece días de nacido ya se encuentran fuera del nido. Si tomamos en cuenta los pequeños que son para esta fecha y que esta especie tiende a ser delgada y longilínea, debemos usar jaulas que tengan espacio pequeño entre sus alambres ya que corremos el riesgo de perder algún ejemplar. Al igual que los canarios y las otras especies porofilas, los pichones de los corbatitas se destetan a los 30 y 35 días de nacido. Para este momento ya deben estar completamente emplumados, volar por toda la jaula y lo más importante, deben estar comiendo solos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Este material lo pude conseguir de los canales de los amigos Jefferson Savidotti y Gilberto Trinca y Coleiros. Ellos que son de Brasil ceden este material para ser utilizado en YouTube. Bueno, pueden compartir, darle like y bueno, y será hasta el próximo video.